¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio. Bienvenidos a un nuevo video de Pallwork. Amigo, hoy te voy a enseñar a subir de nivel rápidamente, tanto a ti como a los Pallwork, pero sobre todo a ti. Antes de comenzar, también suscríbete que estamos subiendo demasiados videos de Pallwork. Y este es muy importante, así que vamos rápido. ¿Cómo subir de nivel rápido? ¿Ok? Aquí llegaron a atacarnos. Es importante que sepas que esto también te ayuda a subir de nivel. Aquí atacar cuando te atacan te ayuda muchísimo. Así que si te atacan, defiende. Es una de las formas, pero esto solo fue espontáneo porque pasó mientras grababa. Pero igual esto te sube mucho de nivel, ya que los Pallwork que utilizan estos enemigos son muy fuertes. Entonces aquí suben de nivel todos, tanto tus Pallwork como los de los enemigos. Pero ellos no la van a contar. ¿Ok? Aquí haces un exterminio. Bueno, y fíjate cómo subes de nivel. Es una barbaridad. Pero esto, obviamente, es algo que va a pasar espontáneamente. Así que esta no es la forma definitiva. Solo una de las formas. Estar presente cuando atacan tu base. Sobre todo porque si no pueden destruírtela, entonces tengan cuidado con eso. Acá hay más. Fíjate la cantidad exorbitante de experiencia que da esto. Pero no es eso lo que deben de hacer en especial. Tranquilo. Eso solo porque ocurrió mientras grababa. O sea, ¿qué posibilidad había de que ocurriera esto? Pero bueno. Vamos a darle a los cazadores. Aquí este está todo trabado. No sé por qué mi Pallwork nunca ataca a los muchachos. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Atacar a Incinerant. A ver, aquí está. Ataca con discreción. Es que no sé por qué no ataca. Ok, sí, ya va a atacar. Ok. Pareciera, pero bueno. Por alguna razón muy misteriosa mi Pallwork no ataca a los enemigos que atacan mi base. Hasta que no se meten. No sé por qué. Pero bueno. Ahí está. Atacamos a discreción nosotros. Y listo. Ganamos bastante experiencia. Bien. Pero eso no es la forma. Eso fue lo que pasó espontáneamente. La verdadera forma es más sencilla de lo que parece. Ok. Literalmente es una cosa que te dicen al principio que hagas y no muchos lo siguen haciendo. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Necesitas obviamente bolas Pall o Pallballs o como quieras llamarlas. Aquí es esfera Pall. Así que como le quieras llamar tú. No importa. La verdad es que no importa mucho. Tenemos aquí nuestra granjita de Pall. De Pallballs. Y vamos para allá. Literalmente. Por ejemplo. Vamos a ver estas muchachitos. Estos muchachitos que tengo aquí. Son ovejas. Lamba. Y los capturamos. Como puedes darte cuenta del lado derecho. Aparece que yo he capturado unos cuantos. ¿Ya viste? Y he capturado siete. Y puedes capturar hasta diez. Obviamente. Cuando tú capturas diez. Te dan una cantidad muy grande. Pero cada. En el siete. En el ocho. Fíjate la cantidad exorbitante. Mira. ¿Ves? Me dan muchísimos. Y tú. Para cada Pallwork. Tienes eso. No solo para eso. Para todos. ¿Ok? Para todos. Tienes la misma posibilidad. Mira. Ahí. Y me van a dar experiencia. Lo ideal es capturar diez Pallwork. De cada uno. Y mira la experiencia grandotota que te dan. Este te sirve para subir más de nivel. A tu personaje. Que a los Pallwork. Para los Pallwork. Es nada más. Atacar. A otros Pallwork. Derrotarlos con tus propios Pallwork. Pero esto. Como puedes darte cuenta. Te sube una barbaridad. ¿Eh? Fíjate. Ahí ya tenemos. Nueve capturados. Y ahora diez. Y fíjate. Fíjate lo que subí de nivel. Es tremendo. ¿Ok? Es muchísima la experiencia que haces. Si no te quieres complicar tanto. Para que no sea tan. Eh. Pues. Difícil de subir de nivel. Haz lo que yo hice en esta de las guías. Que yo. Lo que hice fue. Literalmente. Aumentar la experiencia. Está aumentada casi por diez veces. Mi experiencia. Entonces. No por diez veces. Pero algo así. Entonces. Fíjate. En eso. Si quieres subir rápido. Y no poner la dificultad normal. Puedes hacer eso. Y así nomás. Ir capturando. Fácilmente. Rápidamente. Los Pallwork. ¿Ok? Obviamente. Para el que no sepa. Eh. Farmear Pals. O sea. Pallwork. Eh. Te vienes a Palpedia aquí. No te vienes tú. Yo. Yo voy. Yo voy. Tranquilo. Les voy a enseñar un Pallwork. Este. Este Pallwork. Que muchos no lo saben. Este. Que aparece justo aquí. En toda esa área gigantesca. Que. Que están viendo en pantalla. Ok. Lo vuelvo a poner. Como se acerca. A ver. No me deja acercarla. Aquí. Ahí aparece. Creo que ahí se ve claro. Ahí. En toda esa área. Aparece este Pal. Ok. Y este Pal. Eh. Es el que tenía ahí farmeando. Es como un zorrito. Eh. Como está un poco bugueado. No sé. Veía. Pero es Bixi. Este Pal. Y que lo puedes encontrar ahí. Lo dejas en tu granjita. Que es esta. La granja de. Corral para ganado. Ahí lo dejas. Y va a ser un montón de bolas Pal. O esferas Pal. Perdón. Y con esas esferas. Tú fácil. Muy fácilmente. Podrás. Eh. Tener un montón de Pal. Como puedes darte cuenta. Yo tengo. Una barbaridad. Y hay un montón más guardadas. En mis cofres. Y todo eso. Y así yo puedo ir subiendo de nivel. Simplemente. Capturando. 10 espécimen. De cada uno. Que parece difícil. Pero no lo es. Es súper facilísimo. Es de las cosas más fáciles. Que puedes hacer. Sobre todo. Si aumentas tu nivel de captura. Como ya les enseñé. En mi video pasado. Entonces. Van a tener fácil subir de nivel. ¿Qué pasa si ya tienes 10 del mismo? Si te dan experiencia. Pero ya muy poquita. Yo te recomiendo. Que si ya tienes 10 Pal de uno. Ya mejor cambies por otro. Vete por otro. Eh. Si aquí ya tienes del Piquitinqui. Del Chipilqui. Este Chiquipi. Pues. Eh. Si ya tienes los 10. Pues capturas de otro. Y hay muchos. Obviamente de cada uno. Y vas a subir. Pero como la espuma. Muy rápido. Ok. Entre más nivel tengas. Claro está. Que va a ser más difícil subir de nivel. Hay que entender eso muy claro. Ok. Pero a principio. A los primeros niveles. Vas a subir. Demasiado. Que te vas a hasta asustar. De tanto nivel que vas a tener. Es importante tener un nivel alto. Porque tus Pals. Los Pals. Eh. Que tienes. Eh. No pueden tener. Un nivel más bajo. Más alto que el tuyo. Para la hora de capturar. Si tú ves un nivel alto. Y de pura casualidad. Casi lo capturas. No te lo van a dar. ¿Por qué? Porque no tienes. El nivel necesario. Entonces. Capturen 10 de cada uno. Fácil. Rápido. Y subir. Muchísimo de nivel. Ok. Ya a partir del nivel 30. Se batalla mucho. Para subir de nivel. Aunque tengas la experiencia. Al 10. Ok. Así que. Solamente para que sepan eso. Capturar 10. Eh. Palmon de cada uno. Te va a llevar. A la victoria. Ok. Es una de las formas. Más fáciles de subir. Pero también. Es una de las formas. Que todo el mundo utiliza. Así que si. Encuentro otra más útil. Que esta les enseñaré. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Espero te haya servido. Este gran video. No olviden. Suscribirse. Comentar. Mira. De repente. A veces. Tienes la suerte. Que si los agarras descuidados. Los capturas más fácilmente. Así que. Si les tiras por detrás. Eh. Y no te han visto. Obviamente. Vas a capturarlos más fácil. Así que. Con cuidado. Mira. Aquí este no me ha detectado. No sabe lo que le espera. Es más fácil. Incluso a veces. Ni siquiera necesito hacerle daño. A veces. Ok. A veces. No siempre. Si. Si no. Es más probable. Cuando no se dan cuenta. Pero bueno. Generalmente. Si se van a escapar. Así que. Denles unos buenos golpecitos. A todos. Y capturen 10 de cada uno. Para poder subir de nivel juntos. En pálvula. Ok. Es sencillo. Parece difícil para algunos. Pero es sencillo. Así que bueno. Hemos capturado muchos. Hemos subido de nivel. Claro está. Y ustedes también van a subir muchísimo de nivel. Con este trucazo. No. Obviamente. Entre más altos sean los niveles de los pal. Palwork. Que captures más. Experiencia. Te van a dar. Creo. No estoy 100% seguro de eso. Pero bueno. Nos vemos. Hasta luego. Si te das cuenta. Estoy capturando los más pequeñitos. Los más chafitas. Y aún así. Me dan. Mucha experiencia. Combínalo con el video anterior. De mejorar tu captura. Y vas a mejorar. Pues muchísimo. Esta. Esto que estoy haciendo yo. Lo ideal es capturar los 10. Porque en el décimo. Es cuando te dan más experiencia. Así que bueno. Suscríbete. Y sobre todo. Mira los demás videos de Palwork. Estamos subiendo muchos videos de Palwork. Hay muchas. Muchas. Muchas cosas por hacer en este hermoso mundo. Son solo 110. O 130. O más. Que ver. Maestro Palwork. Eres. Muy malgroso. Así es chicos. Soy muy muy groso. Bueno amigos. No se les olvide. Lo que capturar es lo más importante en Palwork para subir de nivel. Que no se les vaya a olvidar esa hermosura. Vean nomás. Vean nomás. Mira nomás. Y aquí ya casi. En nivel 35. Ya casi subimos 2 de experiencia. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Recuerden. Yo subo más de experiencia. Porque tengo. Estoy en la. En mi cuenta de las guías. Y aquí literalmente. Yo lo que hago es. Pues subir rápido. Para poder traer las guías rápido. Pero. Tengo mi cuenta normal. Y ahí uso este truco también. Para subir de nivel rápido. No se les vaya a olvidar ese pequeño detallito. Hermanos. Adiós. Cuídate. Bye. Suscríbete. Si no te suscribes. Te va a salir la cabrita asada. ¿Ya se suscribieron? ¿No se salió? ¿Se salió? Este muchacho rebeldongo. Pero bueno. Ustedes capturen. Que pocos Palwork no hay. Adiós. Bye. En pantalla están apareciendo 4 videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de todo lo que ocurre en el mundo de Palwork. Suscríbete y pícale para seguir viendo más videos. Hasta la próxima. Cuídate. Suscríbete y bye.